De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he debido Y te despiertas con un... ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes Si llegué tarde a la casa es porque bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encontré, bailamos y recibimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Hoy no me creerás Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento El palo es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? Ni en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Nos miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex 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 Bailé con mi ex